Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca Hoy día vamos a hablar, a entrar un poquito en detalle sobre los carretes para que los conozcan y sepan los tipos que existen Aparte de los materiales utilizados, que pueden ser desde plástico hasta titanio Lo más importante para considerar en la compra de su primer carrete son los tres factores que les voy a mencionar Capacidad, el freno y el uso o no uso de bobinas La capacidad de los carretes tiene relación con la numeración de la línea que se compraron Si compraron una línea número 5, tienen que elegir un carrete que sea capaz de almacenar esa línea número 5 Normalmente las líneas, a medida que son mayores los números, son más gruesas A pesar de que siguen siendo de 80 o 90 pies, que son 24 o 27 metros, son más gruesas Y al ser más gruesas, ocupan más espacio Y por lo tanto los carretes, a medida que el tamaño de la línea es mayor, deben ser más grandes Por lo tanto es importante su capacidad y el 99.9% de los carretes indican cuál es el tamaño ideal para las líneas que soporta Es decir, por ejemplo, este carrete es un Speedster Si se fijan ahí abajo tiene un 1.5, si yo voy a la página web de la marca de este carrete Veo en la tabla 1.5, me va a decir una línea número 4, Weight Forward Y 100 yardas de backing de Dracón número 20 Entonces este tamaño de carrete está diseñado para una línea 4 Pero, si es que uno hace alguna matemática, podría soportar una línea 3 Quedando un poquito de espacio y metiéndole un poquito menos de backing una línea 5 Por lo tanto, los carretes en ese sentido son versátiles Y así tienen que, o pueden evitar comprar tantos carretes para tantas líneas tengan Porque el otro punto es que todos los carretes, o la mayoría, soporta el cambio de las bobinas La bobina es esta parte del carrete que ven acá y que se puede sacar La ventaja es que si compro solamente la bobina, el precio es mucho menor que comprar un carrete completo Y eso me permite tener un carrete y varias bobinas para distintos tipos de líneas Tamaños de líneas, largos de líneas, etc. Finalmente, para comentarles algunas cositas sobre el freno antes de pasar a cosas más generales de los carretes Todos los carretes tienen o no tienen freno Y hay una cierta gama de frenos que pueden encontrar El carrete que tengo acá, por ejemplo, no tiene freno Normalmente los carretes que no tienen freno tienen una estructura en la bobina Si se fijan, tiene un borde liso que está diseñado De tal manera que al yo tener el carrete en la caña Si es que pica, como no tengo freno Para generar cierta tensión en la línea y para cansar el pez Puedo utilizar la palma de mi mano aplicando presión a esta parte del carrete Y así utilizar mi mano como si fuera un freno Después están los frenos no tan fuertes Pero frenos al fin y al cabo Que uno los puede regular acá Y además cuando el freno tampoco es muy fuerte Sigue manteniéndose la arquitectura o la forma en la que puedo ocupar la palma de mi mano La mayoría de los carretes soportan ocupar la palma de la mano Sin embargo, algunos no tanto Porque como son más delgados Al ocupar la palma de mi mano Es más fácil que me generen una quemadura Después, si se fijan, tenemos acá un carrete que casi no tiene freno Les voy a mostrar el freno que tiene El freno en realidad se llama clicker Tiene unas patitas plásticas ahí Se regulan con una llave Allen acá arriba Este carrete de acá usa el mismo principio Pero en vez de tener una llave Allen Tiene la ventaja de tener una perilla lo que me hace más fácil regular el freno en terreno Y ya tenemos carretes como estos que tienen un freno más fuerte Y obviamente en carretes más pequeños no es necesario tener un freno tan potente Pero están las tres alternativas En el caso, para seguir con la lógica de los equipos recomendados Es recomendado que el equipo número 5 que se compren Tenga un freno más o menos decente Bueno, eso más o menos cubre los carretes Y para terminar, si se han dado cuenta en los carretes que tengo aquí Algunos tienen el borde de la bobina desplazada del eje del carrete Y otros tienen, les voy a mostrar acá Esto todavía tiene un poco de backing Pero si se fijan, el eje del carrete está Perdón, el borde de la bobina está casi pegado al eje Y tienen nombres Este es un carrete normal Este es un carrete Large Harbor Large Harbor quiere decir que el diámetro interno de la bobina está alejado del centro Están los carretes Mid Harbor En que están alejados, pero no tanto Y están los carretes Ultra Large Harbor Que están muy alejados La ventaja de un carrete Large Harbor Bueno, en el fondo, a medida que el Harbor O el diámetro de la parte interna se aleja del carrete es mayor La ventaja que eso nos da Es que por cada vuelta de la manilla que doy Recojo más líneas Desde el punto de vista físico Y desde el punto de vista del mantenimiento de la línea Un carrete Large Harbor, Mid Harbor o Ultra Large Harbor En el orden ascendente Hacen que la línea almacenada en el carrete Se genere menos colas de chancho Que al estar almacenada la línea en un diámetro tan pequeño Cuando uno la saca del carrete queda como toda, como resorte Y, bueno, no es tan grave Uno puede estirar la línea Esas son las alternativas que hay Y para resumir y terminar Para su carrete de una caña de un equipo para partir Que sea un carrete número 5 Que tenga un buen freno Que sea Large Harbor Y mientras más puedan pagar por un carrete No es necesario quebrar, ¿cierto? Asaltar un banco Pero mientras más puedan pagar por un carrete Mejor porque les va a servir por mucho tiempo Espero que este video haya gustado Si les gustó denle like Compártanlo con sus amigos Y espero hasta un próximo video